Ser joven no es una cuestión de edades, es una cuestión de responsabilidad y de capacidad. Por eso hoy quiero felicitar a todos mis compañeros por la capacidad demostrada en estar aquí en este Congreso y felicitar a los diputados y diputadas de la decimoquinta legislatura por la responsabilidad que tienen para sacar adelante a Quintana Roo. La discusión sobre la gratuidad de la educación superior pública no debe quedarse únicamente en el círculo financiero. Es necesario también situarse en el ámbito de su función social. El derecho a la educación y el acceso a las oportunidades resulta iniquitativa. Se requiere de un acceso a las oportunidades, una amplia voluntad política para elaborar una nueva política pública que contemple ambos extremos, pero sin subordinar uno por encima del otro. La educación es un bien de otras características. Es cultural, es humanizante, es liberador, es de carácter cognoscitivo, es impulso al desarrollo. Además, la educación está vinculada con el pacto social y a la trayectoria histórica de nuestra nación. Por eso, su exigibilidad como derecho no es de otra índole y tampoco es irrenunciable. La educación es un derecho fundamental reconocido en el Tratado Internacional denominado Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que señala en su artículo 13 que la enseñanza superior debe hacerse igualmente accesible a todos y que debe regularse de manera progresiva en la enseñanza gratuita. A la fecha, Dinamarca, Alemania, Cuba, Finlandia, Noruega, Uruguay, Suecia, Ecuador y Escocia son los países que han implementado la gratuitidad de la educación superior. En México, también se ha iniciado la implementación de la educación superior siendo el Estado de Michoacán, de Ocampo, quien ya reformó su constitución política el 6 de agosto de 2010. Diputados y diputados y diputadas de la decimoquinta legislatura, en sus manos está que Quintana Roo que las metas y las aspiraciones de los jóvenes se cumplan. El poder, el acceder a las enseñanzas universitarias gratuitas. Pero también hay que ir a una de las raíces de fondo de la inequidad social, que es la inequidad de las aportaciones para la formación de los fondos fiscales, ya que en términos generales se cobran impuestos iguales a ciudadanos con ingresos desiguales. La igualdad resulta inequitativa. Es necesaria, por lo tanto, una voluntad política firme para evitar la evasión fiscal, la implantación de impuestos progresivos, y para que se supriman los proteccionismos fiscales que sólo aseguran ganancias lucrativas. Asegurada así la inequidad en la formación de los fondos fiscales, se podrá aplicar la gratuidad de la educación superior, sin poder aducir a que ella, de por sí, es la generadora de inequidades sociales. Es por eso que presento la iniciativa de reforma al párrafo noveno y décimo del artículo 32 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo y los artículos 8, 43 y 144 de la Ley de Educación del Estado de Quintana Roo. La enseñanza superior debe hacerse accesible para todos. Que la educación sea verdaderamente un derecho que esté al alcance de todos los habitantes de nuestro Estado. Pues bien, puede establecerse su gratuidad en la virtud de principios de progresividad, dándole acceso a cientos de jóvenes a la igualdad de oportunidades. Presento esta iniciativa porque soy un estudiante universitario y vivo las dificultades que tenemos para poder terminar nuestra educación. Porque conozco el esfuerzo que realizan mis padres día con día y que desde esta tribuna les agradezco por todo el apoyo que siempre realizan para que pueda tener un futuro de éxito. Mamá, papá, sé que me están viendo en este momento y se los agradezco. Los amo mucho por impulsarme en mi educación y en mi futuro. Es por eso que presento esta iniciativa. Por los jóvenes de la zona maya de nuestro Estado. Porque muchas veces no tienen acceso a esta educación. Por esas madres jóvenes que quieren y tienen las ganas de superarse. Por esos jóvenes que tienen que trabajar para poder pagar sus estudios. O esos jóvenes que quieren estudiar, pero no pueden pagar sus estudios. Y tienen que trabajar por esos jóvenes que no tienen la oportunidad de estar en esta tribuna. Precisamente por esos jóvenes es que hoy presento esta iniciativa. Por ustedes, Quintana Roo, va la educación gratuita de la educación superior. Muchas gracias. Es cuanto. Gracias.